La suerte te ayuda mucho, pero lo único que hace la suerte es acortarte el camino o el tiempo que llevas para lograr tus objetivos. Es lo único que cambia. Pero si tú eres una persona exitosa y con talento, vas a llegar con suerte o sin suerte a opinión propia. ¿Te vas a demorar más? Sí. Pero con suerte, te demoras menos. Ah, ni estuve ahorrando un mes para poder comprar bits.